miércoles, así que atentos. Bienvenida a Right Now, Laura Novoa. Muchas gracias. Hola, genial. Ya nos saludamos, pero nos saludamos de nuevo. Yo mirá, con el micrófono. Para mostrar ese luquete, me encanta tu luquete. Ay, gracias. Y el pelo largo, es como un sello tuyo el pelo largo. Sí, me lo debiera de cortar ya, ya tengo edad. Pero ahora, viste, ya nos deconstruimos y ya no existe la edad para el pelo. Pero ¿no te pasa que también en el pelo hay algo como tuyo, no? Sí, hay algo bastante propio, ¿no? Como que, bueno, nada, ahí está todo el pelo medio hecho un desastre. Fue cambiando igual, eran otros desastres. Pero sí, suelto, medio salvaje. Medio suelto, medio salvaje. Bueno, cuando recién nombraba Poliladron, es imposible no acordarse de vos en Poliladron, porque además fue una serie increíble. Sé que no empezaste ahí, pero a ver, si yo pienso en vos, me acuerdo perfecto de tu personaje de Poliladron, porque además estabas... No, 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 espléndida. Y era un momento bastante especial. El otro día justo hablaba con un amigo que me preguntaba, y yo sí era, para el afuera era que estaba espléndida, para el adentro era como muy raro para mí, porque yo venía justo de estar casada y viviendo en Francia y en otra vida, digamos de alguna manera, y vine como para hacer un piloto tres meses y me convertí de golpe en una especie de sex symbol, un rol rarísimo para mí y mi estructura, que nunca pensé, y tenía así otra, como otra cabeza, ¿viste? En ese momento, digo, venía del teatro. ¿Y qué día se estaba haciendo en Francia? En Francia me casé con un francés y me fui a vivir a París y de alguna manera, como que no había dejado la profesión, pero me había tomado como un tiempo. Estaba siendo de coach allá y me iba bien y bueno, era como una especie de otra vida. De acá había hecho antes una obra de Pier Paolo Pasolini con la que había ganado un premio, el premio ACE. Claro, tranqui, se había ganado un premio, pero bueno. A revelación en ese momento, re tierno. Sí, re tierno. Pero de alguna manera, no me imaginaba y en ese momento estaba más dividido lo que era la tele y el teatro. Entonces, nunca me imaginaba que iba a venir por un piloto un ratito y bueno, fueron tres años y fue un éxito como descomunal. Pará, ¿y te habías separado antes de...? No, me separé durante. Durante. Sí. Claro, no se la bancó. No nos la bancamos. Creo que el vínculo no pudo soportar. Bueno, eran 12.000 kilómetros de distancia y cuando éramos jóvenes creíamos que podíamos con los 12.000. Claro, era como un montón. No pudimos, no pudimos. Bueno, pero tampoco había redes y todas esas cosas como era ahora. Fax, fax, fax. Y teléfono de línea, o sea, nada. Era confiar o confiar y aguantar. Sí, sí, fue como raro, sí. Sí. Pero bueno, fue como una desilusión enorme porque yo estaba casada en primeras nucias y digamos que la primera vez que te casás creo que lo haces para toda la vida. Mirá lo que te voy a preguntar. ¿Qué aprendiste de ese momento en el cual vos decidiste venir a Buenos Aires para ser poliladrón? Lo que aprendí es como a confiar en la vida. Yo creo que la vida tiene de parado para mí algo maravilloso y que solamente tengo que como... pero lo creo de verdad porque tuve mucha suerte si es que la suerte existe y si la suerte viene que nos encuentren trabajando y yo soy muy trabajadora. Pero de verdad creo que había... Sí, que siempre me pasa además. Que siempre que quiero como dejar la profesión por algún motivo, ya sea amor o económico, la profesión viene a buscarme porque de hecho ese momento para mí era como que yo ya estaba trabajando... Va, ya estaba instalada en Francia, no pensaba que iba a trabajar y después gracias a ese viaje, gracias a eso también que para mí no era tan feliz en el momento porque no podía comprender en la línea de la vida lo que significaba. La verdad es que fue una gran oportunidad y empecé a partir de eso a trabajar un montón en lo que amo que es esto de ser actriz. Qué lindo eso, como tirarse un poco sin red, confiando. Mirá, acá tenemos un poquito de poliladrón. ¡Guau! Esta escena es muy increíble. La veo por acá o la veo por allá para no dar la espalda. Mirá, la veo por allá. Claro, porque todos... Especiales y un montón de cosas tenía poliladrón. Y sí, los primeros, digamos, los primeros como muy serios que los hacía Fede Cueva que ahora está triunfando en España. ¡Guau! Fede haciendo efectos especiales de películas de afuera, todas. ¡Guau! ¡Qué lindo! Pero ahí estábamos todos arrancando. Todos éramos niños. Totalmente. Bueno, ¿y qué recuerdo tenés además de este momento, no es cierto, de la tele? O sea, ¿qué siguió? ¿Qué siguió en tu vida? ¿Después de poliladrón? Yo creo que después de poliladrón ya me fui... Volví como al Teatro San Martín. Sí. Hice eso de... Bueno, en So de Cristal, Romé y Julieta. Estuve como cuatro años así como... Sí, ahí estabas. ...como muy metida en algo... En un viaje también como muy personal. Sí. Y de trabajo. Y después volví a hacer televisión fuerte cuando... Pero hice unas cosas con Adrián, hice Mujeres de Nadie, hice Mujeres Asesinas. Sí, la vida... Tuve hijos. Claro. Eso también, de alguna manera, te va a... Ser actriz, imagino que todas las profesiones, ¿no? Bueno, no imagino, lo sé. Sí. Todas las profesiones. Ser madre con todo lo que eso significa y tener una profesión y tener hijos es una combinación muy compleja para nosotras, ¿no? Sí, sí, sí. Porque realmente es como que necesitas toda una energía que no la podés poner solo en el trabajo. Lori, ¿cómo haces? ¿Cómo te repartís? La carrera de la actriz fue un poco más lenta, que quizás no podés hacer todo, o por lo menos en la maternidad, que yo tenía ganas de transitar. Claro, que tener. Y que transito, pero ahora mis hijos son grandes, entonces ahora uno como que puede volver a sentirse un poco más libre. Sí, un poco así. Pasa la fórmula, Laurita. ¿Cómo sería? Y pero porque creo que de alguna manera, bueno, vos lo que pasa es que tenés uno chiquito todavía. Sí, también, claro. Creo que el chiquito te pone mucho, tenés que poner mucho el cuerpo. Por lo menos yo con mis hijos puse mucho el cuerpo cuando eran chicos. Y ahora ponés la cabeza, pero ya hay algo un poco más liviano y hay algo también de comprensión de que los ames. Ay, ella es mi hija que mañana cumple 23 años. Ay, qué linda. Qué impresión, Dios mío, que ahí estuvimos haciendo una película juntas que se llama Sin Salida. Sí. Y que va a estrenarse, ahora está dando como una vueltita de festivales. Qué lindo. Pero bueno, no tuvimos escenas juntas. Esa fue el día de la filmación que estábamos jugando. Claro. Pero no tuvimos escenas juntas. Así que todavía eso nos queda para la próxima peli. Pero me copa. ¿Y qué sentiste cuando ella arrancó la misma carrera que vos? O sea, como siguiendo el legado familiar un poco. Me pasó que yo siempre la vi como muy talentosa. Me acuerdo que tipo 10 años estábamos viendo Los Miserables. Sí. Y ella me dice, ah, mami, yo esta escena te la rehago. Le digo, ah, sí, hija, sí. Y es una escena donde la contrafigura de la protagonista muere y entonces empieza a cantar mientras que se va muriendo en los brazos del tipo. Y entonces me empieza a cantar y yo empiezo a ver y en un momento empiezo a mirar y digo, ah, esta pibe es una bestia. O sea, me pude separar de la mamá para decir, ah, no, tiene talento. Ah, no, es muy buena. Ay, qué copado ese momento. Entonces fue como muy fuerte. O sea, me actuaba, me cantaba y lloraba. Entonces digo, pero ¿cómo hace todo esto? Es difícil con una tremenda actriz en casa. Sí, sí. Para la educación. Sé que fue algo heredó. Hoy cambió tanto todo y de repente pareciera, porque pareciera también es una engaña pichanga, ¿no? Que todos tienen las mismas posibilidades, como hay tantas redes sociales, como hay tanta exposición. Claro, pero la red social es como diferente al actor, digamos. Sí, sí. Me parece que son como cosas distintas, como, no sé, en mi época los mediáticos, digamos. Hay algo que es diferente. Creo que hoy es un poco más complejo, pero también si te pasa y haces una escalada, que quizás terminás en Hollywood, como los chicos de esta película de los Andes. Ah, ok, claro, sí. Decís, ah, bueno, hicieron un casting, terminaron ahí y los pibes están en Hollywood. Por eso me parece, y siempre yo hago como mucho hincapié en eso, en el placer de trabajar, en que por eso vuelvo a hacer los gestos bárbaros ahora, en hasta Trilce. Lo traigo, pero porque... Traelo, traelo. No porque quiera, sino porque de verdad siento que así nació, ¿no? Es un grupo de psicoactores que no necesitábamos, que ya vivimos como de otra cosa, o no necesariamente de esto, que no lo hacemos por el dinero, sino por el placer de estar trabajando, de estar trabajando en nuestros códigos, en un código de teatro que en principio no es comercial para nada y termina siendo no tan comercial que termina teniendo un público también que va buscando aquel espacio que el teatro te propone como un espacio de pensamiento, de introspección, de cosa compleja. Y está lindo eso, ¿no? Porque uno va, destina su tiempo... Y hay gente que quiere y otra gente que no, ¿viste? Hay gente que tiene ganas de, bueno, ver una comedia pasatista, reírse y ya está. Esto es una comedia negra con un final incomprensible y donde en realidad vas a ver algo que te toca el corazón desde una fibra muy privada, a lo cual vas a como a recibir los estímulos. Es una obra que vos lees la obra, la obra no te deja leerte. Entonces es muy interesante desde toda concepción y fundamentalmente de hacer lo que a uno le gusta. De que si a mí me llaman hoy por hoy, bueno, me quieren ver, bueno, vení los miércoles hasta Trilce a ver esto, que es donde yo no me siento... Sí, Valentina Basi, que es hermosa. No me siento el bufón del rey, digamos, no me siento estando a disposición, que lo hago y feliz, estando a disposición de una obra, ¿no? Sino que la obra está a disposición de los actores. Es lindo el mensaje en este momento también, ¿no? Sí, yo creo que es necesario. Donde se habla mucho de la cultura, de si necesitamos la cultura, que si necesitamos esto, que si... Yo creo que sí necesitamos la cultura, yo creo que sí es algo que es un espacio de pensamiento, que además identidad, creo que siempre Argentina fue un lugar muy cultural. Lamentablemente utilizo el término pasado, pero espero que podamos recuperarlo. Digamos, una grieta espantosa nos llevó a esto, que es aún más espantoso. Quiero decir que mientras que nos sigamos como peleando... Me reinteresa lo que acabas de decir, que tiene que ver con la revolución afectiva. Sí, considero que sí. Por eso el movimiento feminista creo que lo es. Entonces es muy fácil odiar en vez de construir con... No, y además hay como realmente, hablando de cultura, hay como una cultura del sálvese quien pueda y de, bueno, yo hago la mía, ¿no? Como son todas frases de un poco de ahora que... Un poco es cierto, ¿ok? Un poco es cierto. Uno tiene que quererse a uno mismo primero y todo ese discurso, pero también hay que mirar al otro, hay que ser empático con el otro. Vos sos una persona empática. Sí, por demás. Que te considerás empática, ¿no? Por demás. ¿Por qué por demás? Porque hay una sigla que ahora se llama Paz, que son las personas que se ha detectado, que son las personas, bueno, como con una personalidad, sí, demasiado sensible. Ok, claro. Yo soy como... Yo tengo una mezcla de dislexia, ADD, Paz, de todo un poco, pero todo tiene que ver con... No sabía, lo de dislexia lo sabía, porque, bueno, lo hemos charlado. Me parece interesante que también puedas contar, ¿no? Porque, digamos, la dislexia obviamente tiene... Es una condición, ¿no es cierto? Y se arrastra toda la vida. No es que se puede, que ya está, te curaste. Y, de repente, ser actor o actriz y tener dislexia, yo imaginé, ni bien lo supe, que te debe costar más estudiar un texto. Sí, sí, totalmente. Yo creo que, de alguna manera, todas las personas que tenemos alguna característica diferente a las otras, somos un poco sobrevivientes de un sistema, en principio educativo, que no puede abarcar. Totalmente. Y, en segunda instancia, social, ¿no? Totalmente. Y que ahora se está como hablando un poco más de todo esto y creo que se puede como poder... Pero tiene que ver también con lo que hablábamos antes, ¿no? Como comprender que el otro es un otro y que quizás sus dificultades no son adredes ni son para joder, para molestar al otro, sino que... Sí, por lo menos dudá. En principio, por lo menos, primero dudá. Claro, dudá un poco antes. Sé compasivo, sé empático. Y con respecto a mi profesión personal, yo creo, y con eso coacheo un montón, que siento que dentro de la dificultad o de lo que el otro ve como algo negativo o malo para uno, buceando en eso está el don. Y nacimos, yo el otro día estaba justo en el auto y no me acuerdo quién me preguntaba por qué era la actriz y digo, quizás yo no elegí ser actriz. Quizás es como que era lo que más me salía, lo que podía, mi capacidad de esta empatía tan grande que tengo de ponerme como al servicio de un personaje. Te pones en la piel del otro. Me puedo poner en la piel del otro como inmediatamente. Claro, claro. Y algo que vino conmigo. Me encanta. Además, también sé que sos coach de actores, entonces también es interesante ese camino que hacés, que hiciste con vos y lo hacés con los demás, como eso que decías, ¿no? Con la gente joven me pasa que yo no doy clases de teatro, sino que más soy más un coach life. Sí, sí, hay que preparar a alguien para una cosa particular, lo hago, pero en realidad soy más coach life, que tiene que ver con poder decirte, bueno, en base a la charla, con quién vos tenés que estudiar teatro. Me encanta. O con quién vos tenés que estudiar danza o yoga o terapia, cualquiera de lo que viene a ser tu necesidad. ¿Eso lo tiraste, Lau? No, eso lo soy. Y te van buscando, ¿no es cierto? Sí. Sí, es más, es como muy loco, porque nunca lo promociono, ni unido ni nada. Y sí, va cayendo. Empezó porque cuando volví de París, muchos franceses que venían a trabajar a Argentina por alguna cosa, me llamaban para que yo les haga como el circuito argentino, en Buenos Aires. Entonces, y eso a mí me divierte mucho, porque siempre quise ser programadora de un teatro. Yo voy a ver mucho teatro. Me quedó eso de cuando yo era, bueno, joven, a mí me encantaba y mando mucho también a la gente joven a ver teatro. Buenos Aires está lleno, es una fiesta, Buenos Aires. Fiesta que ahora nos quieren quitar, pero creo que se va a poder continuar, digamos. Pero de verdad, hay muchas propuestas culturales muy importantes y son nuestra entidad. Antes decían que éramos como de Latinoamérica los que mirábamos a París. Digamos, ¿no? Siempre hubo una raíz cultural muy interesante en Argentina y hay mucho talento. Me encanta. Bueno, vamos a ir al talento de Laura Novoa. Vamos a abrir el arcón de los recuerdos. Estuvimos hablando un poquito de algunas de tus obras más destacadas, pero vamos a ver qué hay ahí. Un hombre. Socorro, Dios. En esta sociedad a los hombres se les da todos los gustos, ¿ok? Entonces los hombres nunca van a ir a todos. Era adelantado, socorro. Porque de la casa de la madre, de la camita de la casa de la mamita, pasan a... ¿Dónde? ¿A dónde pasan? A ver, alumnos. A una casita. A una casita. A una casita. Muy bien. Pero a la casita de la esposa. No me acuerdo qué año era. Esto aumenta el índice de divorcios que hay en este país. Qué linda. Qué chiquitos éramos. Qué chiquitos, ¿quiénes estaban ahí que...? Adriana Salonia, Claudia Flores, Pablo Yema, Fabián Bena. Mirá, te acordás de un montón. Y después había... Todos los grandes eran grandes de teatro. Estaba Vicky. Había estado... Bueno, todos los actores muy de teatro. ¿1990? ¿Sabés qué? Ni idea. Yo tengo agujeritos en la cabeza y no me acuerdo... Pero no me acuerdo nada de los... ¡Mejor! ¿La fecha? La fecha te olvidaste. Yo tengo la más pálida, pero puede ser 1990, sí. Pero para muy actual igual lo que describía en el pizarrón. Sí, sí, espera. Es más, empezaba Socorro Quinto Año, que nos prohibieron en su momento. Empezaba con el primer capítulo Mariana Torres, que traía el conflicto de abortar. Sí. A lo cual fue como... ¿Qué? ¿1990? O sea, era... De verdad, Rodolfo Ledo fue como muy adelantado. Y para mí este fue el primer... Después se le adjudicó mucho a Poli Ladro, aunque tuve la suerte otra vez de estar. Pero se le adjudicó más a Poli, pero para mí este fue como la verdadera nueva televisión. De golpe los pibes eran como unos pibes raros, de secundario, rebeldes, contratarios. Sí. Bueno, y vamos a pasar a algo más actual, bueno, que hoy cobra mucha actualidad, ¿no? Que es el caso de María Marta García Bersunce, bueno, que vos participaste de la serie, ¿no? ¿Y cómo fue eso? En principio fue muy fuerte, fue una... Se tomó con mucho respeto el tema de lo que hablaba... Mirá, este tráiler es buenísimo, no sé si se escucha lo nuestro. Veámoslo, veámoslo, igual si querés podés hablar, ¿eh? La verdad es la justicia. Y lo que en verdad pasó. Bueno, y justamente, ¿no? De alguna manera, de lo que habla la serie especialmente, es como una gran crítica a los medios de comunicación de ese momento que digitaban de alguna manera la opinión que tenía que tener la gente y cómo nosotros, como público, comimos ese alimento. Total, lo que te daban. Y creíamos en lo que pasaba. Y la hipótesis más fuerte del policial es la de Pachelo, que hoy es, bueno, la persona que se supone que ha sido... Sí, el autor. El autor, por lo tanto fue como muy fuerte, porque mientras que lo hacía, además tenía como todo el tiempo en la mirada, lo que más trabajaba yo era que sea luz, que dé luz, que dé luz, que dé luz. ¿En serio? Era como un... Y fue realmente, te digo, ¿eh? Y fue realmente, fue algo que pasó, incluso en todas las partes que eran muy difíciles, ah, me vi ahí, que eran muy difíciles, porque fue más difícil hacer de muerta que hacer de viva, además. Digo, hubo algo que era muy complejo estar tirada en el piso mientras que todo el set se movía o te tocaban, te pegaban para hacerte la rehabilitación, el frío, ella estaba toda mojada, porque había estado mojada porque había estado en la bañera y era COVID en esa época, entonces todo estaba, era invierno, todo estaba abierto, o sea que estaba congelada en el piso y estaba todo el tiempo como que yo sentía que no tenía que estar igual ausente, que ese cadáver tenía que estar presente, el que yo estaba interpretando, ¿no? Que no podía estar ausente porque todavía no había justicia sobre eso. Y estuve todo el tiempo como pensando en eso y mientras que hacíamos la foto, que fue la foto de portada, en los ojos, el primer reportaje que hago, una mujer me dice, es como si tus ojos pidieran ayuda. Y yo sentía que estaba, no estaba pensando, vos podés estar así, pensando en la cuenta que tenés que hacer, digamos, para la tarde, para comprar, o realmente estar metida en eso y tratar de, con los ojitos nada más, poder hacer eso y que la periodista fue lo primero que me haya dicho, a mí como que me impresioné, dije, guau, y creo que hice un posteo en mis redes el día que salió y sentía, ¿no? Que salió la resolución. Que salió la resolución, que podía, que ahora, bueno, había algo que para la familia, por supuesto, no se alivianaba porque lo que pasó fue terrible. No, fue terrible. Pero hubo algo que podía dejar que una persona descanse más en paz. No, un caso muy fuerte. Además, imagino que cuando se trata de un caso muy fuerte para la opinión pública, también como actor, ¿no? Vos te replanteás, bueno, ¿dónde quedo? ¿Cómo quedo en esta? ¿Dónde quedo parado? Más allá de la opinión pública y qué sé yo, que eso no sé si me pasa tanto por ahí. A mí me pasa más porque cuando hago personajes de personas que vivieron, como también me pasó con el personaje de Eva Duarte. Ah, claro. Que amé, tuve la suerte de hacerlo dos veces. Tenemos algo, un poquitito con la mediré, así lo vemos. Ah, qué bonita. Ah, me encantó, esa era una serie de... No debería fumar. Lo que el tiempo nos dejó. Lo que el tiempo nos dejó. Qué linda que estabas, por Dios. Me vine acá para que no me digan lo que tengo que hacer. Estoy podrida de que me digan lo que tengo que hacer. Con Vanessa González. Ay, sí, Vanessa. ¿Para qué es? Para escribir. ¿Para qué va a ser? Pero ¿para escribir qué, señora? Mirá, en el cajón de mi mesa de luz hay unos papeles. Quiero que los pase esa máquina. Yo después te voy a ir dando más. Pero rápido, hacelo rápido. Vos hacé lo que yo te digo. Permiso. Escuchame. Necesito para esto la mayor discreción. Esto queda entre vos y yo. Bueno, eso estaba, lo que estaba escribiendo Eva en ese momento era mi mensaje, que es un libro así de gordo, que yo me estudié todo para poder hacer el final, que el director me dijo, bueno, elegí las frases que quieras. Y vos te lo leíste, te lo estudiaste todo. Me lo estudié todo, me fascinó. Es un personaje que además ahí tuve la suerte de poder hacerlo por segunda vez, porque yo ya lo había hecho en una película que era el Juancito y cuando me dijeron de hacer Evita de vuelta, dije, amo. Dije, gracias, gracias, no tenés que filmar, gracias. Y fue maravilloso, fue maravilloso. Qué linda además también. Va a hacerlo con Caetano, además. Ahí está. Ah, esa es la anterior. Claro. Mirá, con Letu, cómo la quiero. A este país no se... En esto hay una sola ley, a los Contreras los tachamos a todos. Si ellos estuvieran aquí harían lo mismo con vos. Eso es bueno, señora. Necesario. A este país no se lo gobierna siendo solamente bueno. Nini Marshall le dice la perona. Ay, qué graciosa. ¿Cómo lo sabés? Trabajé con ella. No, no, no. Qué divinas las dos. Tan increíbles. Es que además Letu es lo más, Letu es lo más. Sí, fue como muy... Fue bárbaro poder hacerlo porque además para ser personajes así tenés que como estudiar no solamente el personaje. A mí me gusta mucho estudiar lo que hago. Estudiar la historia. Creo que me gusta más estudiar que actuar. Pero de alguna manera es como... Era delicioso porque tenías que estudiar no solo el personaje, lo que dice, las circunstancias, sino el momento político. Claro. Porque era otra argentina con otros ideales. Era un momento político que hacía también al personaje. Ni hablar. Especialmente a Evita, obviamente. Bueno, tengo que cerrar, pero porque no tengo más tiempo. Y bueno, nada. Te agradezco mucho en serio la conexión y que hayas estado acá otra vez en el programa. Creo que es la primera vez que venís al estudio, ¿no? Sí, sí, sí. La primera vez que viene al estudio de Right Now. Y bueno, nada, todo el éxito con la obra que estás haciendo y con todo lo que hagas. Contá con nosotros. Ay, muchas gracias. Bueno, los invito a ver los gestos bárbaros porque creo que es una manera de resistencia, ¿no? Creo que hacer teatro ya en este momento es como una manera de decir quiénes somos. Y los actores, así como dice Norman Brisky, de salir a la calle, no salimos a la calle, salimos hasta Trilce. Vamos a volver a hacer los gestos bárbaros cuatro miércoles nada más de abril. Y me parece que es una manera de resistir y de trabajar. Muchísimas gracias, Laurita Novoa. Laura Novoa. Porque ya, ¿no? ¿Viste que hay gente que dice...? ¿Viste que me siguen diciendo, Laurita? ¿Qué cosa? No te jode igual. No, no me jode nada. No me jode nada. Bueno, muchísimas gracias por haber venido a Right Now. Nos encontramos el próximo sábado a las 23 aquí en C5N. Chau. Gracias.